Eh, que él está cansado... ¿Está bien? ¿Estamos yendo? Sí, sí. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Pero dale, si la acompaño hasta la esquina, después me voy. ¡Está bien Nico! Cuidado por el salgamento. Escuchame, ¿está bien Nico acá recién? Sí, sí, no me respondió. Preguntan a mí, pero Nico no responde. No, no, eso es la única que falta... Yo te contesté, por eso me ha dicho preguntar a mí. No, no, no. Es la única que falta hablar. Habló Eugenia, habló Nicolás. No, no. Está saliendo con el marido de ella. ¿Qué te dijo que estoy saliendo con el marido de ella? ¿Están separados? Están separados... No, pero legalmente no. No sé, que dijeron varias cosas, entonces me quedan como de no. Legalmente no, no están. ¿No? Ah, están. Sí. Bueno, entonces nada, luego están saliendo con él. Pero si los vimos, se los vio en tu departamento. ¿Qué me viste haciendo? ¿Vos me viste en todo mi departamento? ¿Vos me viste en todo mi departamento? No, haciendo nada. ¿Le hacías un beso igual o no? No, está bien, no te enojes. ¿Me enojé como tanto cuando te estoy preguntando? Estás preguntando, ¿me enojé? ¿Qué hicieron? No, bueno. Llaman la atención, que salga de sabor, nada más. ¿A las 3 de la tarde? A la... al solado, al mediodía. ¡Ah! ¡Chao! 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 ¡Chao!